Y la fiebre por la selección peruana sigue en auge, como se sabe el equipo de todos debe presentarse en menos de un mes cuando tengan que jugar la fecha doble FIFA de junio en los partidos amistosos contra Paraguay en Lima y el Salvador en Filadelfia, Estados Unidos el 7 y el 14 ese mes, por lo que antes de eso el técnico y la bicolor Jorge Fosati deberá presentar la lista definitiva de 26 futbolistas que disputarán la Copa América, con una clara idea de afinar el once titular que se presentará en septiembre cuando recibamos a Colombia por el reinicio de las eliminatorias americanas, en esa línea ayer por la noche se pudo conocer y una lesión que preocupa bastante el interna de la blanquirroja, la de Luisa Binkley, como se los avisamos en el video anterior el Rayo tuvo que salir a la media hora de juego de su equipo el Boca Juniors cuando visitaban al central Córdoba, el peruano salió por una lesión muscular cosa que aún mantiene en vilo al comando técnico de la bicolor ya que a día de hoy no se sabe de la gravedad de la misma y si ya no se le vio al jugador peruano con muestras exageradas de dolor e incluso cuando sale no se le ve demasiado preocupado por la lesión a tan poco de que se entregue a la lista de convocados a la Comeol si pone a pensar a Fosati de incluirlo o no, así lo mencionó el periodo deportivo César Ibar. El técnico de la selección peruana, Jorge Fosati, esperará hasta el próximo fin de semana para definir la lista de la Copa América. Hay 24 fijos, dos dudas, el del tercer arquero y sumar un delantero o un volante con llegada. Esperan la recuperación de Paolo Guerrero y verán la situación de Luisa Píncula. Era evidente que desde la videna esperarían a la información oficial del club Ceneice y la propia palabra del jugador para conocer si llegará o no a los partidos amistosos de junio y luego a la máxima competición de selecciones de Comeol. Sin embargo, en América Televisión ya dieron un primer alcance de la elección del Ray. Luisa Píncula sufrió un desgarro en Boca Juniors que lo mantendría alejado de las canchas durante tres semanas y llegaría con lo justo al debut de la selección peruana en la Copa América ante Chile el 21 de junio. Eso sí, está en riesgo su presencia en los amistosos ante Paraguay y El Salvador, el 7 y 14 de ese mes. El lateral de la bicolor se sintió en una carrera larga, pidió su cambio y la prensa albiceleste confirmó el tiempo de baja. Advíncula tiene una lesión muscular, se va a hacer estudios, evidentemente hay una complicación en la zona de la ingle, cerca del aductor de la pierna derecha y esto está claro que lo va a tener ausente por algunas semanas. Los principales medios argentinos informan que estará alejado de las canchas aproximadamente por tres semanas. El problema pasa porque en el cuadro Ceneice el recambio del Rayo, Lucas Blondel, se encuentra recuperándose de una rotura de ligamento. Luego de la lesión se marchó bastante cabizbajo tras derrotar a Central Córdoba. En esa para, Advíncula se perderá los partidos ante Talleres por la Liga Argentina y contra Nacional de Potosí en la Copa Sudamericana, esperando estar al 100% para el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Esperemos que no sea de consideración y que pueda estar con el grupo, no tengo ninguna duda que Advíncula va a estar en la lista final de la próxima semana. Pero no se ha tomado como si fuese un desgarro, un desgarro, perdón, considerar, roto o algo. Más que todo... Un simoncito... ¿Sabes qué? Como si fuera una sobrecarga. Y si es el aductor, vos te digo que a veces porque tienes un golpe en una parte del cuerpo, comienzas a forzar otras partes para evitar incidencia en él. Y ahí se te suele cargar el aductor. Claro, por lo general... Dime. Por lo general, cuando la lesión es crítica o es, digamos, alarmante, el jugador va, lo tienen en el camerín, lo tratan y ya no sale con el equipo al segundo tiempo. O va de frente a la tribuna para mantenerse en descanso. Pero aquí Advíncula se le vio que caminaba con dificultad, es cierto, rengueando, pero al parecer no es de una magnitud grave. Yo creo que la lesión no se da en el momento que él pide su cambio, sino que se había dado jugadas anteriores, solo que él dijo, voy a tratar de seguir y poco a poco se va cargando más. Cuando es una contractura, un tirosito chiquito, dices, todavía puedo, pues estás caliente. Quieres probar. Pero poco a poco se va incrementando ese dolor y después ya cuando te enfrías te das cuenta cuál es la magnitud de la lesión. Eso te iba a comentar, se nota que Advíncula llega un momento del partido, pasados los 30 minutos que dicen, no me expongo más, no me voy a exponer más. Y el rostro de Advíncula no es un rostro que denota preocupación, un fastidio por la lesión, pero no denota una preocupación como hemos visto muchas veces los futbolistas cuando el rostro te dice que el tema puede ser grave. Y para complementar lo que dices, a veces los jugadores fuerzan un poquito más, dicen, un poquito más voy a tratar. Sabiendo hasta dónde llega. Y de pronto ahí sí viene la rotura, ya viene la situación que se complica, se agrava más, entonces Advíncula decidió pedir su cambio para poder, digamos, descansar. Tras lo escuchado, se entiende que en el mejor de los casos, esta lesión solo se trataría de una sobrecarga muscular que normalmente se puede curar entre 4 o 5 días. No habría mucho problema, pero al ser la misma en un músculo tan grande y con tanta fuerza como el aductor, lo más recomendable sería esperar un poco más de tiempo para que la lesión no se agrave. Ya que tenemos el caso de Paolo Guerrero que inició con una sobrecarga muscular y luego se convirtió en un desgarro, cosa que lo alejará de los terrenos de juego al menos un mes. De todas maneras, Advíncula es fijo en el noce titular de la selección peruana, por lo que si la lesión no evoluciona de la mejor manera, Posati tomaría la radical decisión de no convocarlo para no forzar el músculo afectado, ya que si la lesión o molestia no va a dejar que Advíncula despliegue todo su juego en ofensiva, lo más recomendable sería ocupar su plaza en otro futbolista, ya que encima de todo, el DT uruguayo siempre ha preferido guardar a los que no están en óptimas condiciones para los partidos oficiales. Pasada en la U el año pasado con Aison Flores e incluso Piero Kisp, ahora bien podría pasarle a Luisa Advíncula dejando que se recupere en Argentina y llevar a otro jugador, donde el primero que salta a la vista es Oliver Song, el danés peruano, es el tercer futbolista por banda derecha en la Blanqui Roja, por lo que no estaba en la lista final para la Copa América, pero ante los últimos hechos acaecidos sería el primer señalado para que supla la baja del rayo, ya que el Colorado es titulado indiscutible en su equipo en Dinamarca, ya estuvo concentrado con el grupo de la Bicolor y sobre todo ya ha jugado en los partidos de la fecha FIFA de marzo contra Nicaragua y República Dominicana, por lo que tendría todos los boletos comprados para ser uno de los 26 inscritos en la Comegol. Oliver Song estaría por delante de otros jugadores en esa posición como pueden ser Gil Marlora y Cluera Aguilar, o incluso otros seleccionados nacionales que pueden jugar por ese sector como Joe Grimaldo o André Carrillo, ya que como se sabe el danés peruano ya jugó como lateral y carrilero, por lo que conoce el trabajo que tienen que hacer, aunque con Jorge Fosati no se puede dar nada por confirmado al 100%, además aún hay que esperar a la recuperación de la víncula, porque una cosa es que se tenga una lesión a los 20 años y otra a los 34, veremos entonces que decide hacer el técnico de la selección peruana. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau!